Hola chicos, ¿conocéis este mineral llamado cianotriquita? Si queréis conocer más sobre este mineral tan bonito, quedaros a ver el vídeo que empezamos. Este mineral llamado cianotriquita, o también conocido como lexomita, es un mineral de la familia de los sulfatos. Además, es un sulfato cúprico básico que forma costras aterciopeladas de color azul, constituidas por cristales en forma de rombos. Este mineral tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Su sistema cristalino es ortorrómbico y su hábito cristalino acostumbra a ser en forma de drusa. Su dureza es de las más bajas de la escala de Moss, con un número de dureza 2. La cianotriquita se encuentra en forma natural en el sur de Francia y en Moldavia. Es un mineral de cobre secundario que se encuentra en las zonas con baja densidad de oxidación de los yacimientos de cobre. Es extremadamente similar a la carbonato cianotriquita, tanto que son imposibles de distinguir si no es con la ayuda de rayos X. La morfología de este mineral se presenta como agregados y recubrimientos similares al terciopelo, la lana o el algodón, compuestos por cristales aciculares diminutos, también radiales, fibrosos o copetudos. Este mineral tiene una potente fuente de energía que puede ser estimulante o fogosa. Se trata de una fuente de energía limpia de negatividad, siendo un mineral que te ayuda a alinear tus chakras básicos para aportar vitalidad y pasión. Notarás un cambio físico emocional que te dará vitalidad y ganas de probar cosas nuevas. La cianotriquita te ayuda a afrontar nuevos retos, dándote la adrenalina necesaria para ponerte con ello. También te ayuda a visualizar las acciones injustas y te hace ver el camino correcto. Este mineral imparte determinación, aporta el coraje necesario para afrontar los problemas asertivamente y fomenta la honestidad con uno mismo. Sustenta durante el conflicto necesario sacando los problemas a la luz antes de que se hagan demasiado grandes y ofrece comprensión de las situaciones difíciles. Este mineral es recomendable ponerlo en el chakra base, preferiblemente en contacto con la piel. Úsalo durante largos periodos de tiempo y cada dos semanas somete al mineral a una limpieza. También puedes poner este mineral debajo de la almohada para estimular el recuerdo de los sueños o puedes crear un entramado alrededor de la cama para potenciar el placer sexual. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. No olvidéis suscribiros y darle a like si no lo habéis hecho todavía. Activar las notificaciones para estar informados cada vez que subamos un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.